Yo tengo rato con este señor que está ahí, Ramón, que nos está enseñando unas cuestiones por aquí, no sé qué, y estaba hablando con alguien y estábamos hablando de, ah, el Antinoti, la cosa, y Ramón comienza a decir, y me dice Ramón, después que yo tengo tres horas con él, me dice, coño, pero tú eres de la comedia, Ramón, tú no te daba cuenta que era yo. No, no, no me daba cuenta ahora, en un momento atrás. Mira, ¿y dónde queda la saguita? Estamos en la saguita, cerca de Buen Hombre. Sí. ¿Y qué se hace aquí? Se siembra tabaco y mucho chivo. Y mucho chivo, y los chivos comen orégano. Orégano, sí. Eso es un chiste interno. ¿Y usted ve el Antinoti? Sí, claro. ¿Y Ingrid también ve el Antinoti, Ingrid? Sí. ¿Sí, seguro? Sí. ¿Qué le gusta el Antinoti? Todo lo que da. Mira, invita a la gente a ver el Antinoti, ¿por qué? Yo invito a la gente a la saguita y de toda la comunidad aledaña que vean Antinoti, y después se acercan. Bien, bien, una doña bien. Muchos de ustedes se preguntan el por qué insistimos tanto en pedir sus contribuciones a través de Patreon.com, y es que para poder brindarles nuestro contenido diariamente, de la forma en que lo hacemos, necesitamos un equipo de trabajo dedicado 100% a este proyecto. Y aunque parezca insignificante para usted, un dólar, dos dólares, cinco dólares mensuales, o la cantidad que usted puede, pues para nosotros es sumamente importante. Entonces, para realizar sus aportes, solo tienen que acceder a www.patreon.com, diagonal Antinoti, o hace clic aquí a la esquina o al enlace que hay justo debajo en la descripción de este video. Otra manera de ayudarnos es haciendo clic al botón de suscribirse al Antinoti Channel y activar la campanita para recibir así las notificaciones cuando publiquemos un video en este canal. Muchísimas gracias. Bienvenidos a esta emisión del Antinoti Editorial, correspondiente al sábado 22 de octubre del año 2022. Un término o frase muy utilizada por los hispanoparlantes es el pan nuestro de cada día, cuando nos referimos a las cosas cotidianas, a las cosas del día a día, o que forman parte de nuestra costumbre. Y como ya en este país de las maravillas, los puntos de droga son algo normal y cotidiano, y la gente habla de ellos como si fueran, oye, me entienda de variedad, de farmacia, negocios de comida. Entonces podríamos adaptar ese término y decir que son el punto nuestro de cada día, en vez de pan. En vez de pan usted pone el punto ahí. Y así como el pan, a veces lo acompañamos con jamón, con queso, con salami, con mantequilla, con bayonesa, como decimos nosotros, los puntos entonces también vienen acompañados de delincuencia, de violencia, que también se han convertido en algo parte de nuestras vidas, hasta el punto de que no nos sorprende un tiroteo, un asesino por encargo, o un asesinato por encargo, o un atraco. Y si fuerte es la situación con este tema, más fuerte es escuchar la perla del ministro de Interior y Policía, Jesús Chu Vázquez Martínez. Porque este señor, que es el jefe inmediato del director de la policía, dijo que quien debe responder preguntas con relación a la situación que se vive en Santo Domingo Norte, un sector que está con el grito al cielo por la delincuencia, es el director del Cuerpo del Orden y no él. Óigame esa vaina, porque no es que no tenga razón, pero lo hubiese quedado más bonito y menos preocupante, se dice que el ministerio que representa y la Policía Nacional se unirán para dar respuesta a este tremendo problema que, aunque hace siglos que afecta a muchos sectores, a muchos pueblos del país, ahora está tomando cuerpo y fuerza. Entonces, con todo esto, yo me hago la pregunta, ¿son otros los que aplican? ¿Pero aplicar qué? Quisiera que usted me diga a mí cuál es la política de seguridad que ustedes tienen diseñada, porque yo se lo juro, señores, de verdad, que no está funcionando en lo absoluto lo que ustedes están haciendo. Y si es solo esa cosita lo que a usted le concierne, entonces su respuesta debió ser algo, coño, más diplomático. Qué sé yo, invéntese cómo. Estábamos revisando las políticas de seguridad ciudadana que tenemos actualmente para ser más efectivos en la búsqueda de soluciones y mejores resultados, una vaina así. Porque, mi hermano, coño, es que usted no entiende que no está funcionando su dichosa política, que ya está obsoleta, que mientras el crimen y la delincuencia se modernizan, se actualizan las medidas de las autoridades para darle frente a todo esto, están cada vez más atrasadas. Entonces, el reciente caso de las mal llamadas protestas de Villamella por la muerte de un narcotraficante deja muy claro que aquí la autoridad no es la policía, sino el narcotráfico. Después de casi un día completo de lo que parecía una zona de guerra con tiroteos, saqueos, demás, finalmente la policía decide entonces intervenir. Pero no, 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 no. No hemos visto aún los detenidos, pero sí los videos del despliegue de vehículos entrando al barrio que estaba en Candela. Y es que en un país donde la delincuencia está en los más altos niveles del Estado no se puede esperar algo diferente. Por eso vemos que aquí un director de la DNCD puede decir públicamente que unos policías estaban supervisando un punto de droga como ocurrió hace unos años y que algunos angelitos digan públicamente y con orgullo que trabajan en puntos de droga. Así lo dicen. Porque ¿qué podemos esperar de un congreso lleno de riferos, de narcos, de lavadores? Y no me vengan a decir que eso no es cierto. Que lo demostremos. Porque alguien que invierte en su campaña para una diputación o para una senaduría 30 y 40 millones de pesos no va al Congreso a nada bueno. Entonces, querido Chubásquez, las políticas de seguridad que tanto mencionas o no sirven o no se quieren que sirvan porque acabar con la delincuencia en este país no sería tan difícil si hubiera voluntad política. Pero ¿cómo puede haber voluntad política si hay un grupo de intocables que son los que imponen las leyes y se oponen a las medidas que haya que implementar porque éstas atentan contra sus intereses? Es que por si se les olvida o no lo saben, la delincuencia de este país no solo está en las calles de los barrios marginados, no, está en muchos sitios que ustedes ya han identificado. No es posible que con políticas de seguridad ciudadana que funcionen en este país sigan creciendo los puntos de droga y bajando la aplicación de justicia porque así como nosotros decimos, estamos viviendo con los puntos nuestros de cada día. Todos los días hay más. Todos los días se suman al punto de que en algunos sitios se han normalizado su presencia. Ah, no, hay un punto de droga y no hay problema. Entonces, no sé si ustedes han visto un video de una joven, no sabemos si es un meme o si es un relajo o si es cierto, pero ella dice que la atracaron cuando iba de camino a un punto de droga. O sea, normal. Ah, no, que iba a un punto de droga y me... No. Entonces, por eso es que insistimos en que si a Chu lo que le corresponde es diseñar las políticas de seguridad ciudadana, que lo haga. Porque si bien es cierto que la política o la policía, más bien, no se puede sanear de la noche a la mañana, algo, algo se puede hacer de inmediato que vaya funcionando. El caso es que como es a la Policía Nacional que le corresponde informar sobre lo que está pasando, porque informó que Villamella está bajo control, pero ¿a qué control se refiere entonces? Será el control del narco y la delincuencia. Porque a juzgar por lo que dice la comunidad, allí, como en muchos otros sectores, todo sigue igual, tirado a la calle, de agua al grito. Entonces, como siempre, los agentes van dos o tres días y después sueltan esa vaina en banda. O lo que también sabemos que sucede es que algunos se hacen amiguitos de los delincuentes a cambio del dame lo mío, porque eso no es un secreto para nadie y es lo que tenemos dos años esperando que cambie con la cacareada reforma policial. Señora, no podemos seguir así, este relajo tiene que terminar algún día. Tenemos, coño, décadas así. Hace poco que precisamente el ministro de Interior y Policía, que repetimos, según él, no es quien debe responder sobre la inseguridad ciudadana del país, anunció el ingreso a la Policía Nacional de 920 agentes de un grupo de 3.000 formados bajo el nuevo modelo de reforma policial. pero ¿cuál reforma? ¿Será quien cree que todavía nosotros estamos viviendo en la caverna? Que tenemos dos, que tenemos dos, dos, ¿cómo se llama? Pluma ahí atrás. Usted no sabe que no importa la cantidad de oficiales que agreguen a las filas, es que no es cantidad, es calidad. Ellos, o sea, es que ellos estén preparados para hacer cumplir las leyes, no para aliarse a los delincuentes como sucede con algunos de estos. Repito, no se da cuenta señor ministro que no es cantidad, es calidad. Y esto se consigue con nuevas políticas, no con las que hay diseñadas aquí que son del año na. Por Dios, ya está bueno de esta vaina del bla 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 de la diplomacia. Vamos al mambo con la responsabilidad y la unión de todas las entidades afines que en este país el tema de seguridad no sea el punto, perdón, el pan nuestro de cada día. Hasta aquí esta emisión del Antinótico correspondiente al sábado 22 de octubre del año 2022. Soy Sergio Carlos y a nombre de todo el equipo del Antinótico TV, te veré. Música 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 Música